Hasta la hacienda Baguala cae al jaguel en la seca, música típica para la Cuenca del Plata. En las voces de Daniel Melingo y Cristóbal Repetto, Leonel el Feo. Vos si que sos compadrito, nunca bajaste el copete, y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar, cuando cantan las milongas en la esquina o en el bar. Sos el de las manos grandes pa' poderlas cachetear, y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo a la estación de retiro. Le decían el ope, le decían el ope, sorzal, jetón, por el garandor de tus manos y por tu caripela que en el tibidabo a más de uno espantó. No te quedes cerca el mundo, cuando estás en el bar. No te quedes cerca el mundo, cuando estás en el bar. Hacenme caso. Gracias.